¡Brasil! 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 ¿Escuchás el que grita Brasil? Sí, claro. Grítenle, grítenle Brasil. Sí, claro, acá está todo muy lindo, Souto, pero llegó el momento de la final, ¿eh? Maracaná, todo el amor que había o el poco amor que había aquí, todo de lado. Es el momento donde Argentina puede ganar el Mundial en Brasil. Y eso el brasileño lo siente y lo hace sentir. A ver, si escuchamos un poquito. Mirá, Bilardo, hablando con de Michelli, riéndose. Marquitos Rojo, también todo un personaje. Y aquí está el entrenador, Alejandro Sabela. A ver. Saludo. Secundado por, obviamente, Julián Camino y Claudio Buñali. Mirá la tensión, ¿eh? De Sabela. Qué vagos que son los otros dos. Dales un segundo y ya se empiezan a reír. Son dos vagos, cariñosamente. Son atorrate, son atorrate. Sabela. Sí, señor. Está muy bien. Alguien dijo por allí que Sabela le ha transmitido paz a la selección argentina. Y esto es muy cierto. Sí. Y nunca se puso en duda. La sonrisa de Orión se está riendo de él. Con el Larigón Bilardo, ¿eh? Sí. Con Gonzalo Ibai. Apareció Neuer en el medio de todos los jugadores argentinos. Bueno y Messi, de eso hablamos el otro día. Siempre juntas. Siempre juntos los tipos. Increíble. Bueno, pero esto habla de la relación de cariño que se tienen. Ahí vamos con Kuhn. Detrás de él no vamos a quedar con Leo Messi. Seguramente, digo, la cámara de la FIFA. Como hace siempre, ¿ven? Mirá, mirá, mirá eso y Galay. Amigos, ¿eh? Muy amigos. Portugal, juegan juntos, por supuesto, de la FIFA. Qué lindo poder ver esto. La intimidad del equipo nacional. Manche, Pipa y Agustín Orión charlando. En la previa Zabaleta viene con el doctor Bilardo. Gracias por ver el video.